Como nos adelantaba Rolando Nápoles, muchos cubanos parecen que han recibido con resignación el anuncio de que la economía cubana ha estado otra vez en recesión. Otros parecen poner sus esperanzas en que nuevamente otro país salga al rescate de ellos. Rolando Nápoles tiene estas reacciones. ¿Cómo están jóvenes? La resignación de muchos cubanos también llega con la noticia de que Cuba, según Raúl Castro, no va ni irá hacia el capitalismo. Ese sistema tan satanizado durante ya casi 60 años por el régimen de la isla. Resignación. Así parecen recibir muchos cubanos. La mala noticia de que su centralizada e ineficiente economía socialista está otra vez en recesión. Y que pese a todo, Cuba no va ni irá al capitalismo, como advirtió Raúl Castro. Los cubanos ya estamos acostumbrados a lo que venga. Somos adaptables a las situaciones. Creo que peores situaciones que las que hemos vivido, no las vamos a vivir. En momentos en que la economía cubana se desploma nuevamente también por su dependencia, sobre todo, del subsidio de una Venezuela en crisis, los cubanos parecen tener la esperanza de que otro país sea la tabla de salvación de la isla. Cuando una puerta se abre hay un dicho que dice que se cierran, se abren muchas. Tenemos la Unión Europea que nos está dando algunas otras posibilidades, China, Rusia y otros países del mundo que nos ayudarán. El propio Raúl Castro dijo en la última sesión de este año del Parlamento en la isla que Cuba debía agilizar los negocios y eliminar los prejuicios con la inversión extranjera, una de las grandes apuestas del régimen para apuntalar la maltrecha economía en Cuba. Porque bueno, si no es menos hecho que el capitalismo, hay que buscarle las cosas buenas, las positivas, que son pocas, pero bueno, las positivas que tiene, insertarles en nosotros. La otra noticia con la que el Parlamento del régimen cubano despidió este año, la de la prohibición del uso del nombre y la figura del fallecido dictador Fidel Castro en calles, plazas e instituciones públicas, también parece tener reacciones encontradas entre los cubanos. La imagen de Fidel no se debe llevar en una foto, no se debe llevar en una escultura, se debe llevar dentro y lo debe llevar cada cubano. Debe haber algún cambio, ya que tenemos un dictador menos en el gobierno, pensamos, tenemos esperanza de que algo cambie, aunque haya alguien de los castros, mientras que esté la semilla de los castros en el gobierno, no pensamos que haya mucho cambio. Bueno, y mientras Raúl Castro dice que Cuba no irá al capitalismo, su Parlamento se queja este fin de año de otra de esas históricas ineficiencias de la economía socialista en Cuba, el imparable desvío y robo de combustibles en el sector estatal, ese mismo que consume el 80% de todo el combustible en Cuba. Yelenis, tiene más.